La policía del circuito suburbio en Guayaquil encontró un auto abandonado que había sido reportado dos horas antes como robado. Así es, al momento se investiga si el automotor fue usado para cometer algún acto delictivo. La camioneta fue reportada como robada la madrugada de este martes. Que había sido sustraído en el sector de las sauces 8. En horas de la mañana, en un operativo de rutina, personal policial del circuito suburbio encontró una camioneta con similares características estacionada en un parque. La dirección 26 y la P, a la camioneta que fue plenamente reconocida por las placas y al revisar el listado de vehículos sustraídos, pues se determinó que había sido la que había sido robada en el sector norte. Según los moradores, el vehículo permanecía en ese lugar desde las 5 de la mañana aproximadamente. Ahora las autoridades investigan si el automotor fue utilizado para cometer algún tipo de actividad delictiva. Asimismo, el propietario ya fue notificado. Fue ingresado el vehículo hasta los patios de retención vehicular de la PJ para que se canalice por medio legal la devolución. Informó Lucio La Salazar.